La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo nos muestra dos tipos de incomprensión que Jesús ha tenido que enfrentar. La de los escribas y la de sus mismos familiares. La primera incomprensión, los escribas, eran hombres instruidos en la ley y en las Sagradas Escrituras. Lo encargamos de explicarlas al pueblo, a donde ellos han enviado desde Jerusalén a Galilea, donde la fama de Jesús comenzaba a difundirse para desacreditarlo ante la gente. Para ejercitar el oficio del murmurador, para desacreditar al otro, sacarle la autoridad, es algo feo. Y estos han sido enviados para hacer esto. Y estos escribas llegaban con una acusación precisa y terrible. Estos no ahorran medios. Van al centro y dicen así. Este está poseído por Bezebul y echa a los demonios por medio del jefe de los demonios. El jefe de los demonios es quien lo impulsa. Es lo mismo que decir más o menos, este es un endemoniado. De hecho, Jesús curaba a muchos enfermos. Y ellos quieren hacer creer que lo hace, no con el Espíritu de Dios, como lo hacía Jesús, sino con el del maligno. Con la fuerza del diablo. Jesús reacciona con palabras fuertes y claras. No tolera esto. Porque esos escribas, tal vez sin darse cuenta, están cayendo en el pecado más grave. Negar y blasfemar el amor de Dios que está presente y obra en Jesús. La blasfemia es el pecado contra el Espíritu Santo. Es el único pecado imperdonable. Así lo dice Jesús. Porque parte de una acusura de un acerrazón de mi corazón a la misericordia de Dios que actúa en Jesús. En este episodio contiene un monumento que sirve admonición que nos sirve a todos nosotros. De hecho, puede suceder que una fuerte movilidad por la bondad y por las obras buenas de una persona se va a impulsar a acusarlas falsamente. Aquí hay un verdadero veneno mortal. La malicia con la cual, de manera premeditada, se quiere destruir la buena fama del otro. Que Dios nos libre de esta terrible tentación. Y si examinando nuestra conciencia, nos damos cuenta que esta hierba mala está germinando dentro de nosotros, vayamos enseguida a confesarlo en el sacramento de la penitencia antes que se desarrolle y produzca sus efectos malvados que son incurables. Estén atentos, ustedes. Estén atentos. Porque esta actitud destruye las familias, las amistades, las comunidades y hasta la sociedad. El Evangelio de hoy nos habla también de otra incomprensión, muy distinta en relación a Jesús, la de sus familiares. Estos estaban preocupados porque su nueva vida itinerante les parecía una locura. De hecho, Él se mostraba tan disponible para la gente, sobre todo para los enfermos y pecadores, a punto tal de no tener siquiera tiempo para comer. Jesús era así. Primero la gente, servir a la gente, ayudar a la gente, enseñar a la gente, curar a la gente. Era para la gente. No tenía tiempo para comer. Sus familiares, por lo tanto, deciden llevarlo a Nazaret, a su casa. Llegan al lugar donde Jesús está predicando y lo mandan a llamar. Y les es dicho, tu madre, tus hermanas, tus hermanas, están afuera y te buscan. Él responde, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a las personas que estaban alrededor de Él, para escucharlo, agrega, Él, mi madre, mis hermanos, porque quien hace la voluntad de Dios es que para mis hermano, hermana y madre. Jesús ha formado una nueva familia. No bajada en ligámenes naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre nosotros, en el Espíritu Santo. Todos aquellos que acolgono la palabra de Jesús son hijos de Dios y hermanos entre ellos. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros, nos hace familia de Jesús. Murmurar sobre los demás, destruir la fama de los otros, nos hace de la familia del diablo. Esa respuesta de Jesús no es una falta de respeto hacia su madre y sus familiares. Por el contrario, para María es el mayor reconocimiento porque precisamente ella es la perfecta discécula que ha obedecido a todo a la voluntad de Dios. Que nos ayude a vivir siempre en comunión con Jesús, reconociendo la obra del Espíritu Santo que actúa en Él y en la Iglesia, regenerando al mundo a una vida nueva. Ángelus, hominus, abit, María. E proche del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutuventis tuy esu. Santa María, mater tei, ora pronomis pecatoribus, nunca y en hora mortis nostre. Amen. Ece en chilla Domine. Fia el mini secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutuventis tuy esu. Santa María, mater tei, ora pronomis pecatoribus, nunca y en hora mortis nostre. Amen. En verbum caro factum es. E davidavitin nobis. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutuventis tuy esu. Santa María, mater tei, ora pronomis pecatoribus, nunca y en hora mortis nostre. Amen. Ora pronomis santa de genitrix. Udini e viciano e promesione bus Christi. Grazie en tu, anque sumo Domine, menti bus nostre sin funde. Udziangelo annunciante, Cristi fili tu, incarnazione coniovium, per passione veius et crucem, a resurrezioni gloria perducamur, preunen Christum, dominum notum. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicutenati in principio, en nuque, et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicutenati in principio, et nunque, et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicutenati in principio, et nunque, et sempre, et in secula, seculorum. Amen. Profidelibus e fontis, regim etternam donanis Domine. Et luxe perpetua en luce a teis. Requejant in pace. Amen. Sit, nomen Domini, benedictum. Exum, nunque, et ven seculorum. Ayutero in nostrum, in nomine Domini. Unirec in Cielo, et Metterum. Benedictus, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari, queridos, fratelli e sorelle. Hermanas y hermanas, decido nuevamente, deseo nuevamente, parcheon, llegue, a la mano pocolo coreano, un particular de pensiero, en la mincucia, en la preguiera, y en la oración, y coloquios, que los coloquios, que temen un lugar, en los próximos días en Singapur, puedan contribuir, al desarrollo, y un percorso positivo, de un recorrido positivo, que asegure, un futuro de paz, en la península coreana, y para el mundo entero. Para el mundo entero, para esto, preguiamo el Señor. Rezamos al Señor, y tutti insieme, y todos juntos, de rezamos, a la Madonna, Regina de la Corea, que nos acompañe, en estos coloquios. Ave María, piena de gracia, y señores con te, tú sei benedetta, fra le donne, y benedetto, el fruto, del tuo seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi, pecatori, adesso, en el hora, de la nostra morte. Amén. Le auguro, una bona domenica, un buen domingo, y por favor, no se olviden, de rezar por mi, buen almuerzo, y hasta pronto. Hasta aquí, una nueva emisión, del mensaje dominical, del Papa Francisco, desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos, por su compañía, y los invitamos, a un encuentro similar, el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus de Comunicación.